Hola, bienvenidos una vez más a este su espacio de Frente a la Gente. Hoy estamos desde el Parque de los Pies Descalzos, otra vez desde aquí por una razón, porque es la sede de las oficinas principales del Grupo EPM, uno de los asuntos que hoy preocupa más a los 21 concejales de la ciudad. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro concejal anfitrión de este programa de hoy, Sebastián López Valencia, a quien vemos desde su curul y en las redes sociales, adelantando su campaña electoral y desde las opciones que su partido, el Centro Democrático, le está ofreciendo a la ciudad, concejal, siempre bienvenido. ¿Y cómo será al interior de su partido ese aval? ¿Eso ya está definido? ¿Ya tienen un candidato de unión? ¿Cómo van las cosas? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Yo estaba como precandidato a la alcaldía, pero con el partido decidimos aplazar, digamos, este sueño de ser alcalde de Medellín para poder estar en torno al nombre de Federico Gutiérrez y poder facilitar, lograr una gran coalición por Medellín, que podamos unirnos, todas las fuerzas vivas y políticas decentes de la ciudad, para poder tener una opción real con Federico y poder recuperar a Medellín. Entre tanto, invitamos a nuestros televidentes a ver cuál es la pregunta que está planteada en nuestras redes sociales y cómo ustedes pueden participar de este diálogo abierto y permanente. Gracias, Katherine. Un saludo muy especial a nuestros invitados del día de hoy y bienvenidos a los televidentes y también a los que nos siguen en nuestras redes sociales. La pregunta del día de hoy es, ¿votará en las próximas elecciones de octubre y por qué? Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en un diálogo constante para que interactuemos. En Instagram y Twitter como arroba Consejo Medellín y Facebook y en el canal de YouTube como Consejo de Medellín. Siga usted, Katherine. Y nosotros continuamos aquí en De Frente a la Gente y hoy nuestro concejal Sebastián está acompañado para hablar de este primer tema general del representante a la Cámara, Juan Espinal. Representante, bienvenido, gracias por contar con su presencia en este espacio y le vamos a trasladar a usted parte de esos interrogantes que estamos formulando en la calle. Le estamos preguntando a la gente si va a votar en las próximas elecciones, sin duda ustedes lo harán, pero ¿cuáles son esas motivaciones? Bienvenido. Bueno, Katherine, muchas gracias por la invitación. Sebastián, muchas gracias por la invitación. A nuestro gran concejal que ha sido ejemplo de liderazgo en la ciudad, enfrentando una oposición estructurada, argumentada y creo que eso fortalece la democracia. Y a los medellinenses y a todos los antioqueños les digo que hay que votar por personas buenas, por personas que generen confianza, que ayuden a defender la democracia, que independiente del lado político o la orilla ideológica en la que estén, representen a sus electores, representen con debates argumentados, con proyectos de acuerdo, con proyectos de ordenanza o con proyectos de ley en las corporaciones donde estén. Pero lo más importante es que hagan un trabajo transparente, un trabajo transparente que esté obviamente proyectado para defender la democracia y la libertad en un momento del país donde quizás muchos colombianos dicen cuál es el rumbo de Colombia, dónde está la democracia, cuál es el estado de nuestra libertad como ciudadanos y especialmente también de la libertad de prensa que a todos ustedes les quiero dar las gracias por lo que hacen en nuestro país que es ayudar a fortalecer la democracia. Y precisamente acerca de todo ese caos que ustedes nos mencionan, desde la organización electoral a nivel nacional, local y nacional, se ha manifestado que existe un riesgo. ¿Cuáles son esas propuestas y reformas en campos fundamentales como la salud, trabajo, pensiones, relaciones internacionales que también las vemos complicadas y el tema de seguridad que más le preocupan representantes? Bueno, Cate y Sebastián, para el gobierno que escuche más, que trate de reorganizar su gabinete, que gobierne porque llevan 10 meses sin gobernar. En el tema de las reformas estamos tratando de que se archiven y le digo al presidente que respete obviamente la independencia. Y en materia de seguridad siempre lo hemos dicho desde nuestro partido, hay que ponerle mucho cuidado y aquí también hay que respaldar obviamente a la fuerza pública. En el proceso que estamos viendo actualmente, tanto ciudad como país, estamos viviendo una desinstitucionalización, concejal. Completamente. Y por eso le agradezco mucho a Juan que haya aceptado la invitación, porque lo que está sucediendo a nivel nacional, nosotros lo estamos viviendo aquí en Medellín desde hace tres años y medio. El país está en shock con todos los sucesos que han venido pasando, donde se están degradando las instituciones. Y no entiende porque el shock es apenas en meses. Y nosotros llevamos tres años y medio desde un mismo esquema que está liderando Daniel Quintero, en el que acaba todo el modelo de gestión pública de la ciudad, donde todas las fuerzas vivas aportaban de acuerdo a sus capacidades, se construía sobre lo construido y Medellín tenía las mejores instituciones, las más fuertes públicamente del país. Entonces, es un esquema en el que ellos van desmontando lo que ellos consideran una construcción social de ciudad y de país, que lo que termina generando un caos impresionante, que ninguna institución ni a nivel de Medellín ni a nivel nacional funcione, y que lamentablemente termina generando más odio dentro de la población. Bueno, representante, la importancia de contar con un gobernador de Antioquia que esté articulado y trabajando con el alcalde de Medellín en las próximas elecciones, que será también uno de los procesos que tendremos que analizar a la hora de salir a votar. ¿Cuál es la propuesta? Hombre, independiente del partido político, de la ideología, nosotros necesitamos ver a los dos gobernantes de nuestro departamento, gobernador y Medellín, trabajando porque hay grandes retos. Retos como terminar a Hidroituango, que es fundamental para la seguridad energética de todos los colombianos. El reto del tren del río, que es un proyecto de ciudad, además, beneficia a toda el área metropolitana. Y creo que hay que hablar más, Sebastián, de Medellín, región. Y creo que puede haber una alternativa importante que nos puede juntar a todos, y es ese modelo que acabó Daniel Quintero, que era el diálogo institucional entre Estado, universidad y empresa, recuperarlo en Medellín, porque además vamos a recuperar esta ciudad y vamos a recuperar esos modelos. Y segundo, trasladar ese modelo de diálogo, que es importante, Caterine, a lo departamental. Que el gobernador y el alcalde trasladen el QE para que diseñemos unas propuestas interesantes, además porque hoy hay establecida una agenda liderada por el gobernador, que es la agenda Antioquia 40-40, 40-30, 40-40, porque es una proyección a 20 y a 10 años, que ahorita seguramente nuestro diputado la va a puntualizar. Pero creo que ahí hay una ruta ya marcada, pero lo más importante es una relación cordial para sacar adelante proyectos de carácter departamental con impacto nacional. ¿Cuáles son los retos del próximo alcalde en materia de desnutrición infantil, seguridad, jóvenes y adulto mayor? Bueno, lo fundamental que tiene que asumir el próximo alcalde de Medellín frente al tema de seguridad es recuperar el liderazgo. Aquí en Medellín no se volvieron a ver consejos de seguridad. El alcalde dejó de gerenciar la seguridad. Tiene que entender que el verdadero secretario de seguridad tiene que ser él o ella. Y adicionalmente tiene que recuperar la relación con la policía, con la fiscalía y adicionalmente articular toda la comunidad, porque ya la comunidad ya no está participando casi de frentes de seguridad comunitarios, ya no hay estrategias como la del escuadrón antipleteo que lo acabaron. Estuvimos en el consejo analizando unas cifras de seguridad y pudimos evidenciar que la disminución del homicidio en Medellín se debe no a una estrategia, por ejemplo, de seguridad del alcalde, sino del pacto de fusil que hay en Medellín desde el 2020. A Medellín la tiene que gerenciar en seguridad el de la alcaldía, no las estructuras criminales. Adicionalmente nosotros tenemos que recuperar el buen funcionamiento de Buen Comienzo, porque Buen Comienzo había logrado zanjar una brecha muy importante de nutrición infantil. En este momento tenemos una cifra casi del 8%. A Buen Comienzo, Juan, nosotros le doblamos el presupuesto durante este periodo, de 400 mil a 800 mil millones. Está atendiendo menos días, menos niños y con menos profesionales, para que miren a ver en qué se está quedando la plata. Realmente hay inmensos retos en estos temas tan complicados y sobre todo frente al tema del adulto mayor que tiraron todos esos programas. Ya no les dan día del sol, no les dan los uniformes de los clubes de vida, ya no tienen casi espacios donde puedan compartir. Los profesores del INDER los contratan 8 días, 10 días, para que les den clases y se quedan un mes, mes y medio los clubes sin apoyo del INDER. Realmente es volverle a meter alma, vida y corazón a cada uno de esos temas. Tengo que preguntarle, obviamente aprovechando este escenario que nos acompaña y nos cede este precioso lugar en el día de hoy, EPM, sobre las preocupaciones que también los abordan representante. Pues supimos también, ya le fue adjudicada la polis a todo riesgo a EPM, sin embargo todavía falta mucho trecho para lograr construir en pleno la obra de Hidroituango. ¿Cómo la va viendo? Bueno, lo primero es que sin duda el próximo alcalde tiene que llegar a restablecer el gobierno corporativo, Sebastián, de EPM, que es fundamental para el grupo empresarial, pero para el bienestar laboral de todos los empleados. Lo segundo, sin duda el proyecto más importante de los últimos tiempos en nuestra ciudad, en nuestro departamento con proyecciones nacionales de Hidroituango, 17% de la seguridad energética del país. Además, en un momento crítico energéticamente, cuando estamos viendo lo que está ocurriendo contra Rusia a Ucrania, que lo más importante para los países es su seguridad energética versus lo que quiere el gobierno nacional, que es no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos e incluso, dijo el presidente Gustavo Petro en su marcha el 7 de junio, que iba a tratar de estatizar los servicios públicos. Eso es bien complejo. Entonces, terminar Hidroituango, si lograron contratar la póliza a todo riesgo, hay que reconocérselo a la administración actual, eso está muy bien, pero queremos también saber quién es el contratista que definitivamente va a terminar. La ejecución, las ocho turbinas tienen que estar en marcha para generar energía, para cumplir los compromisos ante la CREC. Y finalmente, pues, EPM para los antioqueños y los medellinenses es como la joya de la corona. EPM transfiere anualmente más de un billón de pesos al municipio para invertir en temas sociales, infraestructuras, son recursos muy importantes. Hay que proteger a EPM y hay que rescatar ese debilitamiento institucional que logró la actual administración. Concejal. Bueno, precisamente por eso estamos acá, porque lo primero que tiene que lograr el próximo alcalde es recuperar esta hermosa empresa que, como lo decía Juan, es la joya de la corona en Medellín. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, cambiar el presidente de la junta directiva que es el alcalde. Segundo, tenemos que cambiar toda esa junta directiva, que no es junta directiva, sino una junta notarial, porque la nombró absolutamente él. Tercero, tenemos que sacar todos los vicepresidentes, porque hoy los vicepresidentes de EPM todos vienen de un origen político, lo que nunca había ocurrido. Hoy EPM es un garaje político. Tienen que volver a ser vicepresidentes que provengan de la empresa. Hoy tienen un tema muy delicado, Juan, que se llama las bandas salariales. Entonces, tú, por ejemplo, haces una labor, yo acabo de ingresar a la empresa y yo me gano el 15% menos que tú por haber acabado de entrar. O sea, hoy no hay ni siquiera ambiente laboral. Hoy hay muchas denuncias de corrupción. Tú vas hoy por las calles de Medellín en las noches y parece una discoteca esta ciudad, porque toda la mayoría, el 10, el 15% de las luminarias de Medellín están titilando por mala calidad. Todos los sumideros de la ciudad, la mayoría están taponados, por eso la ciudad se está inundando. Hoy están haciendo cortes de agua, de luz, de energía cada 10, 15 días a 500 mil personas. Hoy EPM no es la misma. Por eso tenemos que recuperarla y por eso decidimos venir hoy aquí a este lugar, porque vamos a recuperar la grandeza de EPM. Representante Juan Espinal, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo a través de este espacio de Frente a la Gente. Bueno, Caterine, muchas gracias. Siempre es un placer compartir con usted, una gran periodista, y a mi amigo Sebastián, el mejor concejal de Medellín. Felicitaciones por el liderazgo, felicitaciones por todo el trabajo que vienes haciendo, defendiendo los intereses de la ciudadanía, una oposición firme, constante, una oposición estructurada. Creo que una oposición muy bien argumentada y eso hay que validarlo y hay que obviamente resaltarlo en la democracia, que es fundamental. Y a todos los medellineses un abrazo grande, a Telemedellín muchísimas gracias y vuelvo y repito, Caterine, los periodistas, la prensa de nuestro país es fundamental para la democracia de todos los colombianos. Ustedes no están solos y desde el Congreso de la República, desde nuestro Partido Centro Democrático, los queremos, los apoyamos y siempre resaltamos esa labor tan importante y ese trabajo que hacen para ayudar a fortalecer la democracia y defender la libertad de todos los colombianos. Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y bueno, ahí quedaron entonces planteadas todas estas inquietudes. Ustedes en redes pueden seguir participando. Y antes de irnos a un corte, los invitamos a escuchar al presidente del Consejo en su sección Cuenta el Presidente. Y hablando hoy acerca del papel de los jóvenes en la política y la participación de la ciudad, ya regresamos. El CDJ hoy ha hecho intervenciones muy valiosas, reclamando el respeto a los derechos, la garantía de los derechos, reclamando oportunidades para los jóvenes y manifestando que están en la participación política como debe ser desde la juventud. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí desde este espacio maravilloso de ciudad que nos ofrece Empresas Públicas de Medellín y le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el diputado Luis Gabriel Gómez. Diputado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en De Frente a la Gente. Gracias, Caterin. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo. Y bueno, acá conversando un rato con todos los televidentes. El concejal se nos vino armado con toda la tropa de invitados para el día de hoy. Y a usted como diputado, pues no podemos dejar de preguntarle desde este espacio, como lo hacíamos con el representante, ¿cuál es esa principal preocupación que tiene frente a lo que hoy ocurre con EPM? Sin duda alguna, EPM representa para Medellín lo que es la fábrica de licores para Antioquia. Es decir, la empresa más importante de los antioqueños. EPM ha sido ejemplo no solamente para el conglomerado público, sino para empresas de la región, de otros países, que han visto como el gobierno corporativo de EPM ese ejemplo institucional. Hoy vemos cómo con la elección de él, del primer representante legal, del primer gerente, fue todo un acabose porque no se respetó el gobierno corporativo. EPM ha estado en unos altos y bajos sin precedentes que han generado un desprestigio institucional que hoy EPM tiene en el mundo. Y sobre todo un desgaste a nivel interno con sus empleados, con sus sindicatos, que sin duda alguna pone en riesgo el gobierno corporativo de la empresa más importante de los antioqueños. Diputado Luis Gabriel Gómez, ¿cómo la está viendo para este proceso que se viene? Y obviamente la misma pregunta para nuestro concejal antioqueño. Bueno, yo creo que hoy la ciudadanía en Antioquia, en el país, sienten miedo, sienten incertidumbre, hay una percepción de un desgobierno sin precedentes. Por eso en las próximas elecciones regionales tenemos que ir a recuperar ese liderazgo regional. Desde luego las próximas elecciones consolidarán o desplomarán la izquierda en Colombia, pero también vemos cómo va a haber una polarización sin precedentes en este país donde el discurso, el debate no se va a centrar en las ideas, en las propuestas, en el consenso, en las prioridades para Antioquia y para el país, sino en la ideología y en la figura de los partidos políticos. Y también hemos visto cómo los grupos al margen de la ley van a jugar como actores políticos en las regionales. Entonces, ¿cómo la está viendo usted a nivel regional y el Partido Centro Democrático? Bueno, sea lo primero saludar a Luis Gabriel y agradecerle que haya venido. Y quise invitarlo porque una de las circunstancias que tenemos que recuperar en octubre es la relación entre Antioquia y Medellín. Nunca más puede haber un alcalde de Medellín que no hable con el gobernador de Antioquia. Antioquia y Medellín tienen que ir juntos y ahora que somos un distrito, el departamento no se nos puede quedar atrás. Nosotros tenemos que volver a recuperar esos proyectos en conjunto. No puede ser posible que el tren del río no haya avanzado porque el alcalde de Medellín no se haya querido comprometer con el 15% de los recursos que ese sistema lo está requiriendo el metro porque el metro ya está llegando a su capacidad. No puede ser posible que casi suspenden la obra del túnel del Toyo porque Medellín no había pagado 35 mil millones de pesos que debía. No puede ser posible que Antioquia, que es el dueño mayoritario de Hidroituango, esté completamente excluido de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mismo. EPM es ese punto de encuentro donde Medellín y Antioquia se tienen que encontrar porque EPM saca casi toda su capacidad de recursos del departamento de Antioquia y tiene que devolverle a Antioquia eso. Yo creo que EPM tiene que dejar de hacer esos proyectos que está invirtiendo en el exterior y hacer, por ejemplo, lo que se hizo en Río Negro con el doctor Andrés Julián Rendón que compró todo el tema del acueducto y hoy Río Negro tiene agua potable de muy buena calidad que antes no la tenía. Antes Río Negro aquí al lado tenía agua inclusive con tierra. Entonces yo creo que es importante recuperar esa relación entre Antioquia y Medellín y por eso quería que viniera Luis Gabriel Gómez, diputado de Antioquia. Sobre esa relación gobierno-departamental-alcaldía de Medellín, ¿cómo la ha vivido en este periodo? Es una comunicación bloqueada, interrumpida desde el gobierno de Medellín, desde el gobierno de Daniel Quintero. Yo recuerdo que en el inicio del año 2020, cuando apenas comenzábamos este gobierno, yo veía un gobernador muy dispuesto a entablar una relación muy directa, muy fluida con el alcalde de Medellín, pero luego con las decisiones que el alcalde fue tomando, específicamente en esos momentos con la designación del gerente general de Medellín, con toda la problemática que generó la designación de la junta directiva, ahí se empezó a marcar, digamos, una distancia entre el estilo de gobierno de Aníbal Gaviria y el de Daniel Quintero Sebas. Vimos como Aníbal, un hombre que fue alcalde de Medellín, que ya había sido gobernador, respetuoso del gobierno corporativo, de las instituciones y desde luego cuidando a su paso por Medellín, la joya de la corona, como la llamamos todos los antioqueños, a EPM, esto empezó a marcar un distanciamiento en los modelos, en las formas, en las maneras. Entonces hoy vemos un diálogo completamente roto, un diálogo que le ha dado unos coletazos al gobierno departamental, a las nueve subregiones del departamento, porque sin duda alguna, como lo decía Sebastián, empresas públicas apalanca el desarrollo de Antioquia, empresas públicas apalanca los principales proyectos de Medellín y del departamento. Por eso es lamentable, es vergonzoso que un alcalde de Medellín no tenga la capacidad de pensar en lo colectivo y se haya dedicado solamente a los intereses individuales. ¿Cómo está viendo el panorama concejal, la fotografía que se está pintando en el departamento de Antioquia para este proceso electoral? Ustedes le han otorgado, por lo menos su colectividad, ya el aval a un candidato, Andrés Julián Rendón Cardona, pero él forma parte de una coalición de cuatro. ¿Cómo van logrando conjugar esas fuerzas para armar ese bloque fuerte que ustedes han soñado en el departamento y además incluso en la alcaldía? Bueno, nosotros vamos a tener en las próximas elecciones dos bloques. Está el que yo llamo el eje del mal, que está articulado entre Gustavo Petro y Daniel Quintero y las personas que lo respaldan en Antioquia y en Medellín. Y tenemos que estar acá las personas que amamos a Colombia y a la ciudad y al departamento de Antioquia, que tenemos prácticas políticas decentes, donde están los empresarios decentes, donde están las organizaciones sociales, culturales, que creemos en que Antioquia y Medellín tienen que trabajar juntos y que la ciudad tiene que recuperar su modelo de gestión. Porque adicionalmente, Luis Gabriel, tenemos que hacer un muro de contención institucional a las intenciones de Gustavo Petro de imponer un régimen socialista. En el momento que Colombia entre a un régimen socialista, de eso de volverse es muy difícil. Necesitamos un gobernador de Antioquia y un alcalde de Medellín, que cuando Gustavo Petro salga a atacar los medios de comunicación, salga a atacar la rama jurisdiccional, salga a atacar la democracia del Estado de Derecho, salga el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia a decirle un momento presidente. O sea, aquí trabajamos en conjunto, pero respete la democracia, respete el Estado de Derecho. Y necesitamos un alcalde de Barranquilla, uno de Cali, un gobernador del Valle, porque nosotros, a Gustavo Petro, lo que hay es que controlarlo políticamente para que no vayan a imponer su sistema socialista, que termine su periodo democrático con el menor daño posible al país, que va a ser muy difícil, pero no perder la democracia en el Estado de Derecho, Luis Gabriel. Pues vámonos entonces con más ciudadanos que a esta hora participan en De Frente a la Gente, porque el Consejo somos tú y yo. Caterin, si más personas siguen respondiendo a la pregunta del día de hoy, que vuelvo y se la recuerdo, ¿votarán las próximas elecciones de octubre y por qué? Arroba Sandra López responde sí. Y me parece importante ejercer el derecho al voto porque participo de manera activa en la democracia, también porque es la forma de elegir y decidir el futuro de la ciudad y el departamento. Recuerde que estamos en un diálogo constante con ustedes, que sigan interactuando en nuestras redes sociales que aquí aparecen. Caterin, siga. Y nosotros continuamos con nuestros invitados llegando al segmento final de este espacio que ha sido sumamente agradable y me gustaría que a modo de conclusión pues invitáramos diputado Luis Gabriel a nuestros televidentes a que participen. Tenemos una elección que será diferente a otras, no es una más, porque nos invita a votar. Está en juego Sebastián y Caterin, el liderazgo y la consolidación política de Antioquia. Está en juego, digamos, los principales proyectos, la filosofía, el ADN de los antioqueños. Pero sobre todo no podemos permitir que los grupos al margen de la ley se vuelvan actores políticos y sean ellos los que toda la vida han delinquido quienes tomen las decisiones por los medellinenses, por los antioqueños y por los colombianos. No podemos olvidar que el próximo 29 de octubre o se consolida el gobierno socialista y de izquierda en este país o Antioquia, que es la que siempre le ha puesto el pecho a Colombia, envía un mensaje al gobierno nacional, al gobierno de Gustavo Petro, eligiendo un buen alcalde, un alcalde que respete el orden, la democracia y que vaya en consonancia con los grandes proyectos de este departamento. Y desde luego tenemos que elegir un gobernador de Antioquia que le apueste a esas grandes obras, al tren del río, que saque adelante a Hidroituango, que podamos hacer a la segunda pista y segunda terminal del aeropuerto de José María Córdoba, que podamos interconectar estos municipios que están alrededor de las vías 4G con los circuitos viales. Y una apuesta muy significativa por la conectividad de todo el departamento. Así que ánimo a votar. Hemos visto cómo un gobierno nacional quiere apoderarse de las regiones para centralizar aún más el poder. José Jal Sebastián. Bueno, primero agradecerle al diputado Luis Gabriel Gómez y al representante Juan Espinal habernos acompañado. Y segundo, como tú lo dijiste ahora, no es una elección cualquiera. Es la elección. Es la elección en la que tenemos que recuperar a Medellín, recuperar nuestras instituciones públicas para que la alcaldía se dedique nuevamente a solucionar los problemas de la ciudad y no a generar odios y confrontaciones. Recuperar la relación con Antioquia. Tenemos que cuidar a Antioquia de que no vaya a ingresar este esquema Petro Quintero. Y adicionalmente tenemos que empezar a generar el camino de recuperación del país para que todas las teorías de la libertad vuelvan la libertad. Evitar que bajo ninguna circunstancia nos vaya a ingresar un sistema socialista porque una vez se pierde la democracia y una vez se pierde el Estado de Derecho es muy difícil recuperarlo. Si uno no hace parte de la decisión, pues uno ve cómo la toman y igual toca ejecutarla. Entonces, invitarlos a todos y agradecerles mucho todo el acompañamiento que hemos tenido en las calles y en las redes sociales de toda la ciudad de Medellín, que ha sido muy especial. Muchísimas gracias, diputado, concejal y ustedes, televidentes, por acompañarnos. Recuerden la cita todos los jueves a las 8 de la noche a través de Telemedellín, nuestras redes sociales y el canal de YouTube del Consejo Distrital. Nosotros nos vemos en una próxima. Gracias.